La lista de convocados para la Copa América Centenario 2016. Porteros, Alfredo Talavera, José de Jesús Corona, Guillermo Ochoa, defensores, Rafael Márquez, Néstor Araujo, Diego Reyes, Héctor Moreno, Yacer Corona, laterales, Pol Aguilar, Jorge Torres Nilo, Miguel Lallun, volantes, Jesús Molina, Héctor Herrera, Andrés Guardado, Jesús Dueñas, Carlos Peña, delanteros, Javier Hernández, Raúl Jiménez, Oribe Peralta, extremos, Irvin Lozano, Jurgendam, Jesús Manuel Corona, Javier Aquino.